Hola, ¿cómo están? A todos aquí en Perú. El día de hoy vamos a tener un invitado internacional desde Francia. Nos acompaña Timothy Maimon, periodista de Amazon Prime Video, que tiene los derechos, por supuesto, allá, y de Elekid, el diario más importante de Francia. Timothy, ¿cómo estás? Te doy la bienvenida aquí a Perú nuevamente. Es un placer estar contigo. Muchas gracias, es un placer para mí, y te mando un abrazo a todas las personas en Perú. Ha sido una semana de revuelo, ¿no? Estos meses de revuelo, porque parece que esta vez sí va a suceder. La salida de Kylian Mbappé se ha dado el tema de la despedida, se está dando a lo largo de la temporada una novela entre él y el técnico Luis Enrique. Cuéntanos cómo se ha vivido este último año, en donde el Paris Saint-Germain se mueve bien, es cierto. Sigue siendo el atractivo de la liga, pero lamentablemente se quedó ahí nada más, en la UEFA Champions League. Sí, sí, fue una semana muy particular. El hecho que Mbappé se va no estaba una sorpresa, pero estaba solo una oficialización. El timing es algo que muchas personas no están muy contentos con ese timing de Kylian Mbappé, pero el hecho, para mí, creo que el problema de Mbappé no habrá sido su comunicación, que es muy buena para un jugador tan joven, sino la comunicación que le habrá impuesto al club. Desde el inicio, el PSG habrá impuesto a Mbappé una comunicación, no sé cómo se dice, de crisis. Siempre hay algo que decir sobre Mbappé. Y el jugador dice que se va después de siete años en París. Es algo enorme. Creo que las personas que piensan que Mbappé es un mercenario, que se va sin vergoña, sin algo, están como en un despecho amoroso. Porque Mbappé ha jugado por siete años, ha ganado tantos títulos y sí, de verdad no se puede ganar a la Champions, pero solo hay un campeón cada año. Sí, la verdad que por lo que hemos vivido de este lado del continente, en Sudamérica, ha sido una relación desgastante entre Al-Khlaifi y Kylian, en este caso, por todo lo que se ha vivido en su momento con la renovación, que fue muy sorpresiva incluso para los medios de comunicación, que ya lo daban por hecho en ese momento su salida de Real Madrid. Y ahora tenemos todo este revuelo que se ha vivido a lo largo de la temporada. ¿Cómo es la relación que está dejando el jugador con los hinchas también? Porque por ahí se comentó en los diarios que organizó una cena con los ultras, que está tratando de amenizar, más allá de esta relación rota con el presidente, que está tratando de tener un entorno bonito, por así decirlo, de su salida con las otras partes también que integran el Paris Saint-Germain. Sí, es algo extraño, no sé cómo se dice, es algo... Particular. Sí, particular, porque hay muchas gente en Francia que piensan en Mbappé como un jugador excepcional, como un joven excepcional, como un ser humano interesante, como el delantero de la equipa nacional de Le Bleu. Pero como le he dicho un poco... es obvio para mí que Mbappé es una leyenda de París. Como le he dicho, pasó siete años de su carrera allí. Es el mejor jugador que ha jugado en París en su prime. Cierto, había Messi, había Beckham, había, como se dice, Ibrahimovic, pero no estaba aquí en París en el mejor momento de sus carreras. Y quienes niegan que Mbappé fuera una leyenda del PSG son, otra vez, en una especie de despecho amoroso. Para mí, porque no pueden digerir el hecho que se va, pero ha marcado tantos gols, ha ganado tantos titulos. Para mí es la única cosa que tenemos que hacer, como para las hinchas del PSG o para los franceses en general. Es decir, gracias. Gracias para estar en nuestros campeonatos para siete años. Se fue increíble. Hoy se va. Y ahora el campeonato tenía que ser atractivo sin Mbappé, sin Messi, sin Neymar. Será muy difícil. Y París tendrá que tener mucho cuidado con su gestión después, después Mbappé. Porque cuando perdió a Ibrahimovic, perdió el título el año siguiente. Cuando Cavani se fue, perdió el título el año siguiente. París tendrá que sustituir un jugador que para mí es insustituible. También. Temo, ¿cómo estás tomando tú y la prensa? ¿De qué se está hablando estos últimos días? Porque es otro el escenario que tiene ahora aquí en Mbappé, que se va libre al Real Madrid y también se tiene esta consideración de su participación en los Juegos Olímpicos. Dependerá mucho del club blanco, ¿no? Para que pueda tener la representación nacional en los Juegos. Sí, eso es una pregunta, pero hay el euro. El euro es más importante que los Olimpics. Y creo que el Real, si se va al Real, pero parece que sí. solo puede decidir si el jugador se va por los Olimpics. Pero la pregunta más importante, porque no es una sorpresa que se va. Y la pregunta hoy es, ¿dónde se va a jugar en Madrid? con Vinicius, con todos los jugadores increíbles del Real. ¿Y qué será su comportamiento? ¿Por qué? Porque en Francia, en París, estaba la star, estaba casi el director deportivo del club. Hoy, en Madrid, será un jugador, un grande jugador, pero entre otros jugadores increíbles. Y su estatus se va a cambiar. Y el jugador tiene que digerir eso. La verdad que sí, es otro contexto. Tiene que mudarse nuevamente con su familia. Kilian es muy familiar, ¿no? ¿Cómo va a tomar con esto del alejamiento con su familia? ¿Se los llevará? ¿Irá él solo primero? Sí, pero hoy, para jugadores como eso, no creo que es un problema muy importante. Estás 26, no es el jovenito que estaba cuando se fue de Monaco. ¿Su madre está cerca de él todo el tiempo? ¿Cómo se dice? ¿Está su scout? Sí, su manager, sí. Sí, su manager. Y su padre está aquí también. Madrid solo es una hora de Francia. No se va por, no sé, por Lima. Está cerca y creo que se va con su familia muy cerca con ellos. Pero la familia tiene que se quedar también para Ethan, su hermanito, que se queda en Francia por el momento. Y, pero podemos pensar que todo eso está, está, está pensando antes, está pensado antes porque, porque Bappe tenía un año para estar preparado para ir a Madrid. Lo sabía desde, desde 10 meses, al mínimo. Timote, ¿y Luis Enrique se queda? ¿Cómo está la directiva con el técnico español? ¿Van a traer un fichaje bomba? ¿Se va a seguir gastando el dinero de manera desproporcionada para poder cubrir ese espacio que va a dejar Mbappé? Dices París, si París, si París se va a seguir. Eso es una pregunta muy importante porque tienes que sustituir a este jugador que marca 40 gols cada temporada. De verdad, no sé, porque tienen Barcola, que es un jugador para el futuro. Tienen Gonzalo Ramos, que está aquí para el futuro. Tienes Kromwani, 100 millones para el futuro. Tienen Dembélé, que puede ser el, ¿cómo se dice? El personaje principal del futuro del club, el líder. Pero tienes que fichar un atacante a 20 o 30 gols para la temporada y no hay mucho. Y es muy caro. No sé. Timote, te agradezco por tu tiempo. Seguramente vamos a estar contigo en los próximos meses para hablar de lo que puede ser una nueva Copa de la Euro para Francia, porque siempre es el protagonista en Europa y el que está viviendo también un momento muy dulce, ha sido el subcampeón del mundo contra Argentina. Una última sería, ¿cómo están viviendo esa transición desde allá de subcampeones del mundo? ¿Qué te dejó? Un breve comentario sobre la final. ¿Después del mundial? Sí, ¿cómo lo están viviendo siendo subcampeones ahora? Es algo muy, ¿cómo se dice? A veces fuimos campeones del mundo en 2018. Después hacemos una final. Cierto, no podemos ganar esta final, pero Francia parece muy fuerte. Hay un sentimiento de confianza por Francia. Sabemos que no podemos ganar todas las partidas, todas las competiciones. Pero en 2018, después el mundial siguiente, y desde 1998 creo que hacemos cuatro finales de mundial y como dos o tres finales de Euro. Estamos de hecho, y digo estamos, estoy un hincho de Inglaterra, pero estamos de hecho, Francia está de hecho una nación dominante del fútbol actual. Y creo que tenemos muy confianza por el Euro y por el próximo mundial también. Sí, una cortita. Con la herida al Real Madrid de Mbappé ya se puede decir que por lo menos va a ser más candidato a ganar el Balón de Oro. Esa es la confianza que ya se tiene. Sí, sí, será más candidato al Balón de Oro y es posible que pueda progresar de nuevo. Porque de verdad, en París ha progresado mucho al inicio, pero el año pasado, los dos años pasados, no se puede progresar tanto. Y pensemos, y es algo muy bueno, pensemos que puede progresar mucho con Ancelotti, y con el enviaramiento del Club de Madrid. Listo, Timothy. Te mando un fuerte abrazo. Ha sido Timothy Maimon aquí con nosotros desde París, desde Francia. Te mando un fuerte abrazo y espero que estés aquí nuevamente en las pantallas aquí en Perú. Te mando un fuerte abrazo. Aquí se tiene mucha estima por los parisinos, por los españoles en sí. Seguimos mucho el fútbol de la idea, así que es siempre importante e interesante poder tener una palabra autorizada. Muchas gracias. Cuídate y nos vemos pronto. Listo.